La explosión tributo a la arrecha de la suda La explosión tributo a la arrecha de la suda La explosión tributo a 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 la suda ¡Gracias! 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 De Padre de Villa Cartagena ¡Bello nido, bello nido! Quisiera ser el mar de los alzones Para matar a la cadena Quisiera ser el espantano Para matar a la cadena Voy a 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 matar a la cadena Buenas noches, buenas madrugadas familia, esta noche vamos a beber, vamos a beber, vamos a tomar, vamos a gozar, vamos a beber, vamos a tomar, vamos a gozar, vamos a beber. Vamos a beber, 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 ¡Gracias!